Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en la Ciudad de México, pintor, muralista, escultor, dibujante, poeta, litógrafo, pensador, cuestionador, gran ser humano, Mauricio Siller Obregón. ¿Qué onda, Mauricio? Gracias, Ramiro. No es tanto, simplemente soy un habitante de la ciudad, con admiración por la belleza. Qué gusto tenerte acá. Y qué gusto, desde que nos conocimos, he sido fan de tu obra, de tu forma de pensar. Es un placer tenerte aquí y me gustaría empezar, porque me platiques, qué está pasando ahorita en la vida, Siller Obregón, qué estás creando. Bueno, como siempre, estoy metido tanto en la pintura como en la escultura. Voy de una a otra, según pedidos, según exposiciones que vaya a tener próximamente y demás. Ahorita estoy más metido en la pintura, pero no dejo de hacer escultura, de estar con el barro, con el modelado, con la cerámica. O sea, es un gusto el poder tener diferentes lenguajes y en cada uno de ellos dar parte de nuestra vivencia y de la forma en que miramos y entendemos el mundo. ¿Cuándo empezó esta curiosidad? Bueno, yo desde muy chico, siempre quise ser pintor, escultor, cosa que en mi familia no gustaba para nada. Pero últimamente me salí con la mía y a veces, como es la vida, a veces con sombra y dificultad y a veces con el camino llano y el sol de frente. ¿Cómo empezó eso con la familia? Platícame, ¿cómo fue la primera vez que les...? No, lo que pasa es que era difícil, desde muy chico yo decía yo quiero ser pintor, quiero ser escultor. Mi madre siempre fue una pintora, digamos, frustrada, porque en su época que le tocó, pues no era bien visto que una mujer tuviera este tipo de… por lo menos en mi familia no era bien visto. Entonces, ella siempre tuvo el gusanillo de no haber podido ser pintora. Entonces, creo que eso se me quedó muy fijo porque a ella no la dejaron, no tuvo la oportunidad de desarrollar sus facilidades y su talento. Y supongo que es parte de las motivaciones infantiles que tuve. ¿Ella siempre te motivó? Sí, 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 siempre me motivó y siempre me llevó a museos y siempre hubo un fomento hacia las artes y demás. Yo cuando era también muy pequeño me llevaron a unos cursos en el Museo de Antropología y creo que eso también me marcó tremendamente porque nos platicaban todas estas historias del México prehispánico y luego en el taller de ahí de los niños teníamos que pintar lo que nos habían contado o dibujarlo y bueno, no, yo me explayaba, ponía ahí unas confrontaciones y unas cosas que yo me divertía muchísimo. ¿Qué edad tenías? Pues que habrá sido como siete, ocho años. Siete, ocho años. Sí. ¿Fue lo primero que hiciste pintar? Sí, bueno, dibujar y hacer pequeñas historias de todas estas cosas que nos platicaban en el Museo de Antropología. ¿Lo has dejado de hacer en algún momento? ¿Desde los siete, ocho años no has dejado de pintar, dibujar? No, siempre he estado en lo mismo porque es un gusto para mí sensacional y una forma de expresar tanto la risa y el llanto, que es parte de la misma moneda. Platícame dónde has estudiado. Bueno, pues mira, yo en sí soy, o sea, nunca fui, me hubiera mucho gustado ir a la ENAP o ir a alguna de estas escuelas, pero yo soy autodidacta hasta cierta época de mi vida en que empecé a ir a San Carlos. A San Carlos tomé desde talleres de fotografía, de gráfica, por eso lo de la litografía, el agua fuerte, la punta seca. Luego ya después me conseguí un tórculo y también hago cosas en gráfica. ¿Qué es esto que te mueve a no solamente quedarte dibujando o pintando? Porque haces esto, haces lo otro, tienes en tu casa, que es tu taller, tienes cualquier cantidad de máquinas y posibilidades de crear. Sí, diferentes talleres, por lo mismo, por el gusto de estar cambiando y aparte de todo tenemos ya la visión moderna a partir de quizá Gauguin o que ya eran tanto pintores como escultores, como Gauguin escribía, tiene el libro este de Noah Noah, formidable. Entonces, es como diversificarse, no tiene uno por qué andar nada más en una técnica, es bonito andar experimentando, digamos, otras técnicas y encontrando siempre, hallando soluciones para la expresión. ¿Cuál es la, ahorita que dijiste soluciones, la solución más grande o que mayor satisfacción te ha traído? Pues yo creo que el encontrar el camino donde uno puede servir, donde uno puede tener, sí, lógicamente, facilidad y demás, pero todo sendero tiene sus cuesta arribas también, pero sí el encontrar tu talento y poder ejercerlo creo que es algo maravilloso y es un don que tengo que agradecer, porque habrá gente que no encuentra su, digamos, su actividad que lo apasione, su actividad que ame, y entonces pues lógicamente no estás en tu, en el nicho que deberías estar, y entonces cuando tú encuentras tu lenguaje, el espejo donde puedes dar lo mejor de ti, pues es algo, te digo, es algo para agradecer y para darlo a la gente también, porque no es uno, no está uno encerrado, al contrario, el arte y la creatividad tienen que darse a la gente, son para la gente. Ahorita que mencionabas de la experimentación y que estábamos hablando de la familia y estoy seguro que, y que mencionas justo esta búsqueda que creo que todos estamos en ella, ¿de qué manera sobrepasaste la dificultad o la negativa de la familia de dedicarte al arte para seguir tu voz, seguir tu vocación, confiar en que lo que sentías dentro de ti era lo que tenías que estar haciendo, ¿cómo sobrepasaste eso? Pues lo sobrepasé porque soy muy terco y por la mera necedad de hacer lo que a uno le gusta, y pues bueno, aquí estoy a mi tercera edad, que no ancianidad, entiendo así, pero continuando lo que me gusta y lo que amo. Dentro de toda la expresión de tu obra, como ahorita mencionabas, el diversificarse, así has hecho también, has escrito poemas, has llegado a la expresión escrita, según entiendo, tus primeros libros publicados a los 16, 17 años. Sí, y luego muchos otros libros que de hecho no están publicados, están en mi cajón, por lo mismo, porque de repente no me da tiempo el andar siguiendo un… o sea, más bien te voy a platicar del niño interno que tengo y que no quiero que muera, y entonces, porque es la posibilidad de ser creativo. Entonces, sí he brincado de la poesía específicamente, otro tipo de literatura no, más bien pura poesía, pero sí entiendo y me gusta que en mis otras actividades artísticas siempre haya este… dejo esta poesía que procuro tanto en la pintura como en la escultura. O sea, para mí esta marca de que hay una parte poética es algo importante para mí. Y sí, justamente antes de empezar con la plástica, empecé con la literatura. Pero también por lo mismo, porque como la plástica… le tenían terror en mi casa, entonces tuve que agarrar una opción en la que no hubiera tanto impedimento, y entonces me ponía yo a escribir y así no había una alarma evidente. Lo podías esconder, ¿no? Nadie sabía lo que escribías. Y por eso de alguna manera también hay… pues tengo siete, ocho libros metidos en el cajón. ¡Wow! Sí, algún día saldrán. ¿De hace cuánto? Ahora sí que de todas las etapas de mi vida he escrito del amor, he escrito de la desesperanza, he escrito estas de la ciudad, que me gustaría leerte algunos textos, pero sí son de esta ciudad maravillosa en la que vivimos, pero de alguna manera también son críticos y también son de situaciones que a la gente nos duele en esta ciudad, como en cualquier otra, pero específicamente vivimos en la Ciudad de México, entonces pues el placer y las lágrimas son parte y producto de esta ciudad en la que estamos inmersos. ¿Qué podemos escuchar? Si quieres te leo algunas cosas. Sí, leamos algo, leamos algo. Primero una especie de nada más como introducción a la ciudad y luego un poquito de crítica. Y luego si quieres ya la parte más tenue de la ciudad, para que nuestros amigos no vayan a decir que el pesimismo es apabullante. Perfecto. Ciudad, de cuando en cuando taladras mi pecho como una sacerdotisa de ojos bellos. Eludiendo mis costillas, hundes tu cuchillo cortando directo al corazón, después me lo arrancas y lo ofreces en tus altares de cristal y cemento. Rocías tus calles con mi sangre, con mi llanto. La gente en mi ciudad se encuentra, se pierde por las calles, luego vuelven a hallarse unos y otros, se saludan y se despiden, una cita acá y otra allá. Van y vienen los apurados por las prisas, cruzan la urbe entera, pasan horas completas viajando, perseguidos por el segundero, regresan y se detienen eventualmente. Después siempre se van. Esta ya empezamos un poquito con crítica social. El enloquecimiento a la deriva en la confusión de las calles. Los descabezados uniformados y los indistintos trajeados. Lotes de coches en desuso invaden los perímetros de la ciudad. La paloma bronca llegándole como siempre. La palomilla efectiva. Siete perros arnosos acosando a la perrita en celo. Llantas lisas amontonadas completan por acá el aspecto urbano. Un tiranosaurio enfermo de vicios se derrumba frente a la mirada popular. Ya llegaron las paseantes chidas del asfalto. Los monstruos de estos rumbos están de película. A esta hora se juntan las bellas y las bestias. Sin faltar una que otra changuita y uno que otro monote de barriada. Aquella señora se autoproclama la abuela de esa escuela. Enfrente vende chicharrón con harto chile. El amigo de todos, conocido vecino, busca estrechar la mano de quien sea, con sobrada insistencia. Padece una manía saludadora de la que nadie había oído. Cuidado, hay faros quebrados regados por el suelo. Tachuelas de tapicero y clavos con tétanos. Por allá saltan y cantan los averiados del cerebro y los orates siguen en su fiesta sin fin. Y tú y yo, valedor, sin trabajo. ¿Te leo otro? Sí. Más bien, platicamos de estos. ¿De dónde viene la inspiración? Bueno, no, lógico viene la inspiración de lo que estamos viendo día a día. Estamos viendo una ciudad que permite mucho la soledad, el aislamiento, en cualquier esquina podemos encontrarnos al que ya renunció de la vida, al que se está metiendo chemo todo el día. O sea, sí es una ciudad mucho muy bella, con todos sus encantos, toda su parte admirable y hermosa, hermosa como ninguna esta Ciudad de México. Pero también tiene su lado mucho muy negativo y específicamente por la violencia que vivimos hoy día, que todos estamos, pues se vive con miedo. O sea, sale uno a la calle y dices, bueno, pues ojalá no me vaya a pasar nada, porque creo que no tenemos amigo al que no hayan asaltado o a uno mismo, a mí me han asaltado, etcétera. Entonces, desgraciadamente es de las llagas urbanas que enfrentamos hoy día. ¿Sientes que la violencia ha ido creciendo, que sigue creciendo? Sí, mucho, mucho. Cuando yo era niño o de la temprana adolescencia, digo, jugábamos en las calles, echábamos el futbolito, andábamos sin problema en bicicleta de niños de primera adolescencia. Ahorita a un niño solo en la calle, cuidado, o sea, y vas con tu bici y a ver si no te la vuelan en cualquier calle. Entonces, sí, sí, yo supongo que es parte de esta ciudad que de alguna manera se ha convertido en una especie de zombie, de zombie, de fauces ensangrentadas. Que de pronto ese cauce es provocado por lo que mencionabas, esos monstruos, esos dinosaurios, ese sistema descarnado que está puesto ahí para deshumanizarnos, para hacer hiper violento el contenido que de pronto recibimos, hiper sexualizado. Creo que todo eso está activamente ocurriendo y nos tiene en este momento difícil en el que parece que estamos siendo atacados por muchos lados. Sí, sí, definitivamente es culpa de, sí, de gobiernos que nada más han lucrado, sí de la iniciativa privada que nada más se ha dedicado a hacer dinero, y es un espacio que se ha deshumanizado muchísimo. Pareciera que ese mito del Frankenstein fuera ahora un mito moderno que se da, que es actual. El hombre soñando en ser, entre comillas, semejantes a los dioses, y creamos un monstruo que el propio monstruo nos está comiendo. Entonces, sí es parte de la deshumanización tremenda que vivimos hoy día. La deshumanización que, como dices en Desempleo, un tiranosaurio enfermo de vicio se derrumba frente a la mirada popular. Los monstruos de estos rumbos están de película, es toda una observación del sistema descarnado este de Desempleo. Sí, de lo que vivimos cotidianamente, pero te voy a leer otro al respecto de la ciudad. Sí hay un cargado pesimismo, pero luego también hay la parte optimista. En la fosa inmensa que es esta ciudad difunta, a diario despertamos las calacas en cada ataúd en este cementerio, al último grito blanqueado y resplandeciente. Se incrementan los fallecidos masacrados en las calles. En la cruenta urbe, grupos de narcos pelean a muerte. La ciudad intimidante se ha vuelto un zombi de fauces ensangrentadas en manos de la delincuencia organizada. Y ahí va otro, tampoco muy optimista, y este es específicamente sobre la contaminación del aire, que ya ves que hace poquito llegó a puntos extremos. Se nos traba la tosa la contaminación que respiramos, humaredas espesas como trombos en las venas, dañinas para los pulmones y nefastas para el corazón. Es el miasma estancado que sube desde el subsuelo a las alturas. El clima se ha alterado, el ambiente no está limpio, y el aire es ahogante, bajo el puño cerrado del sol, entre árboles moribundos. El smog flota insalubre y pestilente sobre el valle, compuesto por emanaciones químicas y derivados del petróleo, quemas y fumarolas de incendios, y vapores cancerígenos que carecen del gas vital, en lo que era la región más transparente del aire. Ciegan la vista nubarrones malignos en la ciudad, mortales. Esto es… te escucho y te quiero preguntar, ¿cómo observas el mundo? ¿Lo estás observando todo el tiempo y conforme lo observas lo conviertes en colores, imágenes y ritmos de palabras? ¿Cómo funciona? Porque hablas del desempleo, las esquinas, la calle, el cruce, el smog, el aire, ¿cómo funciona tu mirada? Sí, es… digamos que la literatura es mi parte más crítica de lo que pienso, puesto que creo que la palabra muchas veces es esta espada flamígera con la que, pues, aunque sea de poca manera, de manera sencilla, hay que hablarlo, ¿no? Hay que… tenemos la responsabilidad como seres humanos de denunciar lo que no nos parece. Por ejemplo, en mi pintura, aunque no hay este pesimismo, en mi pintura es muy lumínica, el común denominador son los colores, la fiesta de poder ver, la alegría de poder ver un rojo, un amarillo, un azul, ¿no? Y la palabra, pues, bueno, o sea, de mucha medida en nuestra vida, la de cada ser humano, pues, hay tristeza y hay alegría y etcétera, ¿no? Entonces, no es que sea algo determinante de los artistas, sino todo ser humano vivimos los días de tristeza o de oscuridad y los días de profunda alegría, ¿no? O de paz, cada quien tiene su respetable manera de vivir y de ver el mundo. La contraparte a la poesía crítica que escribes, que de pronto puede sonar más gris, más negra, más oscura, la contraparte es tu pintura, ¿no? Como dices, con el color, con las formas, las texturas. Sí, digamos que hay más diversión y más esto que creo que es importantísimo cuando doy clases, siempre remarco la importancia de jugar y de jugar con los materiales, de estar jugando, porque si no, la obra de arte, digamos que se hace repetitiva y para mí no me gusta copiarme. O sea, creo que siempre hay que tener la oportunidad de ir cambiando, de ir experimentando, porque ventajosamente nunca se llega a un único destino en la plástica, sino siempre hay la posibilidad de abrir nuevas puertas, nuevas ventanas. Es un ejercicio lúdico, ¿no? Siempre tiene que ser un ejercicio lúdico. Sí, sí, un ejercicio de jugar y por eso te decía lo de que tiene que estar despierto el niño interno que todos llevamos, porque ese niño es respetuoso, es juguetón, es alegre. Y claro, también los niños experimentan el dolor y a lo mejor lo experimentan o seguramente lo experimentan mucho más tremendo que el adulto, porque el adulto puede tener diferentes formas de ver y sin embargo los niños cargan con mucho más dificultad las cargas que les toca llevar. ¿Cómo has mantenido a tu niño despierto? Justamente con el arte, con la creatividad, la creatividad te da la posibilidad de renovarte y de no tomarte tan en serio, si te tomas demasiado en serio creo que justamente te vuelves solemne y toda esta cosa que a mí no me gusta, o sea, no lo tacho en demás gente porque ventajosamente como en el arte cada quien tiene su forma de ver la vida, pero a mí no, todo esto de la solemnidad y la seriedad y el sentirse muy importante no me interesa demasiado. Te voy a leer una cosita sobre los niños. Para el chavito pobre, olvido. Para la niña callejera, desdénes en la cara y una mueca de asco o de repugnancia. Para los menores paupérrimos, indiferencia notoria. Maltratos o exigencias que no son de amigos. Para el niño esquelético, máscaras y mentiras por las calles anónimas. En una vivienda inmunda, insultos, ofensas y ultrajes. Puertas clausuradas y negativas. Para el niño callejero, desnutrición e ignorancia. Atropellos ancestrales y abusos actuales. La inacción de gobiernos a los que poco les importan. Y el rechazo social encubierto. Descuido y arbitrariedades sin fin. Desprecio vil. ¿Cómo se llama? Es de algunos personajes. De hecho, no tiene título. ¿Siempre estás escribiendo? En temporadas. En temporadas voy a la escritura. Temporadas estoy en la escultura. Temporadas estoy en otras actividades artísticas. ¿No las combinas? Es un poco difícil porque digamos que tengo que tener una atención o así me desenvuelvo. Está toda mi atención en cierto asunto. Y ando pintando y nada más estoy con mi atención, con mi enfoco hacia eso. Ando escribiendo y todo el día ando pensando por donde quiera. Si voy en el coche o en el metro o ando pensando en la literatura, en las imágenes, que puede tener las palabras. Y lógicamente si ando en la escultura pues ando todo el día pensando en las formas, en las sombras, en las luces. Que es lo que nos da la esculturas, en los ritmos, en los volúmenes, etc. Cuando estás escribiendo, ¿qué te inspira? Bueno, lógicamente todo lo que va pasando, las noticias del día. ¿Ves las noticias? Sí, claro. Los noticieros, leo el periódico. Sí, me interesa mucho el estar actualizado en lo que va pasando en la vida pública. ¿Les crees las noticias? Hay algunas que sí, hay algunas que no. Lógicamente, como todo, hay que tener una visión crítica, que eso es lo que nos enseña la filosofía a nuestro propio pensamiento y la demás gente. Pues hay que cuestionarla, no hay que creer todo. ¿Cuestionas mucho? Sí, sí, sí. Sí tengo una mente crítica. Y déjame que te lea algo actual y es evidente contra quién está escrito. Y es que de piedra son las tripas y de cemento las entrañas y el poco seso de esos fanáticos empedernidos e intolerantes, fundamentalistas, separatistas, que desde lo profundo del pecho o en mitad del desierto levantan tapias hechas de acero y de concreto armado, anchas bardas con sensores y cámaras de última tecnología y alambrados con púas y muros. Y un seguimiento, este sí se llama Torcidos. Gatos marrulleros planean raterías solapadas. Grupos de fanáticos radicales y sádicos gozan con el sometimiento ajeno. Frecuentemente, sujetos poderosos que prometen poder, dinero, salvación, manejan con sus riquezas a sus adeptos, financian sus mañas y fomentan sus ambiciones, para después manipularlos fácilmente. Veneran la boca del lobo y los hacen que aprendan a menospreciar, a discriminar, a mancillar. La represión, el abuso, la arbitrariedad, el despotismo, el timo y el hurto justificado son su doctrina. El procedimiento fascista es la destrucción metódica de toda persona libre, pensante, diferente o débil. El populista se vale del pueblo, promete y promete y al final hunde más a los de abajo. Surge una nueva clase pudiente y se eterniza un nuevo tirano. El fundamentalista impone su manera de entender el mundo y sus creencias, a toda costa y sin miramientos. Propician a su manera la violencia en este planeta de agonía. Quizá en el fondo y sin distinción, su designio es el mismo, viva la muerte. Con tal de mantenerse en el poder, lo único primordial es el triunfo de su doctrina, el aumento de sus seguidores y la supremacía de su gente. Torcidos. Torcidos. Que evidentemente es contra señor cara de naranja, ¿no? Pues yo lo conozco más como pelos de elote. Más, escucho el segundo y creo que los adeptos claramente nos hablan del presidente de Estados Unidos, pero aquí y allá le van quedando a toda la clase política de una u otra forma, en la parte de los intereses propios, en la parte de lo que hablamos ahorita de esta cuestión de desencarnada. Creo que eso, aunque está ejemplificado ahorita y comandado por el del país vecino, creo que de uno u otro todos tienen y comparten un poquito de eso. Claro, es que en muchos de nuestros políticos de hoy día, ahí está el… en su corazón tienen el imperio, específicamente el presidente de Estados Unidos está en el imperio quizá de los más visibles, pero también vete a África, vete a América o vivimos muchas realidades en las cuales vemos esta forma de pensar intolerante de los políticos por donde quiera. Y lo mismo tenemos… la humanidad tiene el derecho a disentir y tiene el derecho la gente a pensar a su propia manera. No necesariamente nos debemos dejar meter a su zapato o a su visión de la vida, porque la vida es mucho más ancha y ajena, por cierto, que una mera visión de los políticos. Y ahí te va otro sobre los inmigrantes, que también es algo tremendo de hoy día, pero este habla no nada más de los inmigrantes que nos vienen de otros países, sino también del propio inmigrante, el propio mexicano que llega a esta ciudad, lo hemos visto mucho, y bueno, se haya completamente desadaptado y con esta minusvalía. Y dice, inmigrante, llegó de su pueblo enfermo y flaco, sin riquezas ni posesiones, con su ropa remendada y sus suelas repletas de hoyos, sin dinero y con penuria bronca y escasez persistente, y sin conocer de plano a nadie en esta urbe diversa e inconmovible. Su estirpe es antigua y sabia, pero se siente extranjero en su propia tierra, desconocido en un país extraño, un forastero norteado en un mundo de exilio, ajeno. Y luego también viene esta otra realidad que vivimos de la soledad, de tanta gente que vemos en la calle, pues sin posibilidad de adaptarse, sin instrucción, sin ningún tipo de ventaja. Entonces, también hay que denunciarlo, porque todos somos humanos. La mancha poco más o menos imperceptible que deja un borrón de goma en una hoja blanca o de plano una tachadura de lápiz en el discurso tardío del día. Posee una lengua que no habla y los ojos eclipsados, un gesto horrible y el hay del quejido. Es el mareo en espiral, la borrasca y el hipo, la turbación en el viaducto atestado o en una calle concurrida por hologramas y entes desconocidos. Jura ser la rara vez que está en este mundo el extraterrestre de algún planeta acabado, consumido hasta el fin, destruido, extinguido por sí mismo, extinto, embotados los sentidos, sin ideas ni pensamientos, el trastorno deja exánime el organismo y la razón se hunde en su fondo ignoto. La mente con letargo y contagio informativo ya no quiere funcionar. No, sí, no, sí, no, sí, no. Y lleva el alma en vilo. Wow. A ver, está fuerte. Ahí te va otro, ahí te va otro. También al respecto de… Esto lo vemos mucho en nuestras barriadas. Una turba de personas caminando entre chácharas. Son torrentes y avalanchas de compradores de ofertas. El gentío fluyendo por las banquetas y a media calle, donde todo se encuentra y se vende. Personas resbalan por los andenes, suben por los puentes, doblan las esquinas. Un tumulto de ancianos sufridos que casi no pueden caminar. Los niños corretean gritando y persiguiéndose sin cansancio. El cojo, el manco, el tuyido, el ciego, el minusválido. Los mendigos recogiendo bachas. Unas viejas solitarias gritan sin eco. Aquella perdió los dientes, los hijos y la cordura. Pasan obreros fatigados, cabizbajos y varios milusos sin chamba fija en la muchedumbre. Las sirvientas del atraco y el saqueo se agasajan con los rateros del barrio. Y algún barrendero resignado amontona su carga maloliente en un bote con desparpajo. Vagos, vagabundos, vagamundos y vagaplanetas. Adorazoles y descubreestrellas transitan dando vueltas hasta el colmo en su demencia. Mamás con sus hijos pasan presurosos, operarios y colegiales se desplazan rápido. Junto a ellos andan los sicarios del secuestro, del asalto y el crimen. Por acá los conocemos desde chicos, son del rumbo. Del barrio, del barrio, del barrio. ¿Eres del barrio? Soy de… vivo en un barrio en Coajimalpa y con mucho orgullo. Representando, siempre representando. ¿Qué más tienes por ahí? Ok, uno que ahorita nos va a salpicar un poquito. Venga. Esta es la avenida del aguacero cuando reconquista Tlaloc el centro. Luces blancas, rojas, verdes y amarillas brincan entre las gotas sobre el pavimento empapado. El rayo se adelanta al trueno y al temblor en los dientes. La lluvia se cuelga hasta los huesos. La gente corre a guarnecerse bajo los techos y bajo los toldos. Busca las cornizas y las marquesinas y los aleros de las casas y los comercios. Cruza corriendo las calles en este hormiguero vuelto loco por el repentino chubasco y la tromba con granizo. La ciudad es un navajón de obsidiana negra entre vapores y torbellinos. Entrada la noche, Tezcatlipoca reaparece y es un espejo humeante la ciudad. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Me encanta. Te digo, es de todo, de todo, ¿no? De todo tienes ahí una observación. Todo esto no está publicado, lo que estamos escuchando. Este no, lo voy a meter próximo a un concurso y a ver qué pasa. Todo es de la ciudad. Todo es de la ciudad, de la urbe. De hecho, se llama Poesía Citadina Urbana. ¿La ciudad es lo que más te afecta, es lo que más te inspira? No, de ninguna manera. Tengo otros libros, me gusta más la naturaleza. Sí, te iba a decir, yo siento y he visto que la naturaleza es como un espacio más natural, tu hábitat natural. Sí, me gusta mucho más la poesía tropical, otro tipo de libros que he hecho, que he escrito y tengo mucho más, digamos que más admiración. Mi alma está mucho más en paz cuando estoy en la naturaleza. Aquí tengo que estar un poco a las vivas, como todos, por este medio agresivo que es la ciudad. ¿Cómo contrarrestas lo agresivo de la ciudad cuando vienes? ¿Te concentras, haces un ejercicio de paciencia, respiras profundo? Bueno, lógicamente que la ciudad no deja de tener su encanto y su belleza y también la disfruto mucho. Lo que pasa es que la parte que duele cuando está uno en la ciudad, pues es lo que, digamos que es lo más visible. Pero definitivamente amo esta ciudad y también soy citadino. Sí me encanta el campo, pero también puedo ser citadino porque de hecho aquí nací. Entonces, pero sin embargo, en algún tiempo que venga, si las circunstancias me lo permiten, yo quisiera morir viendo el mar. Que no como Alforzina Storny en el mar, sino viendo el mar. Has estado en muchos lugares del mundo, me platicabas hace rato de Hong Kong. ¿Qué encuentras de poder aquí en la Ciudad de México en comparación? Bueno, cada ciudad tiene su belleza tremenda. Me gusta mucho, por ejemplo, París es de las ciudades que más me gustan. Pero sí he estado en muchas ciudades del cono sur, ciudades muy bellas, Santiago de Chile, Venezuela. O sea, sí he estado en muchos lugares, también en Asia, en Japón, en India, en India, que es algo tremendo. Es como estar un poco despellejado también en esas calles. Alguna vez estuve en Nueva Delhi y en el día ves cantidad de ciclistas y gente y todo este movimiento citadino. Y por la misma calle pasas en la noche y toda la gente está durmiendo, o sea, son como dormitorios enormes en las avenidas, porque la gente no tiene casa propia. Entonces, con el calorcito que hace y todo, o sea, esa calle tan bonita que te encontraste en la mañana, en la noche es un dormitorio popular. Entonces, sí hay ciudades impactantes. Y también, lógico, todo este orden y todo de las ciudades alemanas y del norte de Europa son increíbles también. Vivimos en un mundo tan diverso y tan lleno de… o sea, no acabamos con nuestro asombro. Y lógicamente, pues, el asombro por la Ciudad de México, que como la sentimos nuestra, como somos mexicanos, pues bueno, vas a cualquier calle, por ejemplo, el centro, averiguas un poquito y hay unas historias y unas cosas formidables. A mí me gusta mucho, por ejemplo, caminar, caminarlas, caminarlas, andarlas, verlas, ver su arquitectura, sus espacios, la luz específica que hay en cada avenida, en cada calle, en cada barrio. Y es más, en la Ciudad de México hay hasta los olores específicos por barrio, por mercado. Pero también, por ejemplo, llegas a Medio Oriente y pues digo sin menoscabo a su comida, pero todo huele un poquito como a cordero. Es que específicamente una vez estuve en Egipto y me subía a un camello, porque es una experiencia para nosotros, pues algo inusual. Y entonces das la vuelta alrededor de las pirámides y ya luego bajas el camello. Pero el camellero, a la hora… me había dicho de una cierta cuota por dar el paseo y a la hora de que ya llegamos a donde habíamos comenzado el paseo, me dice el camellero… o sea, me quería cobrar el doble, porque si no, no me bajaba. La ventaja fue que pues yo era joven y pues me eché el salto, ¿no? Pero de alguna manera me recordó de algunos lugares de nuestro lindo país en que sí, al turista, pues si pueden te transan, ¿no? Claro. Y ahí pues a cuántas señoras, digamos, o señores con un poco de sobrepeso, pues si no, ahí te dejan arriba el camello, ¿no? Te cobran el doble o el triple. Oye, ¿ahorita estás en una fase de literatura o en qué fase estás ahorita? No, ahorita estoy preparando una probable exposición en el Senado de la República, estoy haciendo mi propuesta, me dijeron que para septiembre es muy probable que haya la posibilidad de exponer ahí, entonces estoy en eso ahorita, propuesta de pintura, pero también quiero proponer a ver si se puede, poner un poquito de cerámica, un poquito de vidrio fusionado, un poco de esmaltes, pero bueno, ya veremos. ¿Todo sería obra nueva? No, de hecho en la pintura un crítico de arte clasificó seis etapas bastante definidas y entonces quiero poner tres cuadros de cada etapa. Seis etapas de tu obra. Sí, de la obra pictórica. De la obra pictórica. Empieza la primera por estilo caricatura, la segunda es un periodo en el que hacía yo mucho paisaje mexicano, que me encanta. La tercera es… Para ese viajaste, estuviste… Sí, claro. Yo he visto alguna de esas pinturas, está en poca madre. Me encanta siempre estar en el lugar para captar la atmósfera y todo esto, y me han pasado cosas chistosísimas. La gente, hay un momento, me ha pasado que estás, por ejemplo, pintando algún monumento histórico o digamos una iglesia, un puente, tantas cosas que se encuentran en nuestro México rural y de repente te hacen bolita y ya no puedes ni ver, entonces me dan chance para seguir pintando hacia allá. ¿Todas las obras de esa fase las hiciste in situ? Sí, 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 en el sitio, sí, sí. Una vez también estaba pintando en Real del Puente, Morelos, y uno de mis hijos tenía sed, entonces dejé mis paletas, mis colores, el cuadro y el caballete, porque últimamente dije, no, pues nadie se va a llevar el cuadro. Y entonces fuimos a la tienda, compramos unos refrescos y cuando regresé, oh, sorpresa, un colegio de niños de ahí, de Real del Puente, estaban jugando con mis colores. A mí no me afectó, o sea, qué importa que te tomen tus colores, o sea, pero sí les dije, niños, les doy una mala… aparte de todo, iban vestidos de blanco, porque supongo que habrán tenido gimnasia ese día, y les digo, niños, una mala noticia, el óleo no sale de la tela, ya nomás cambiaron sus carillas de que estaban tan divertidos, a todos azules y rojos y todo, de que habían jugado guerras con los pinceles y con los colores, pero sí, con el óleo difícilmente sale de la ropa. Siempre trabajas con óleo, ¿verdad? Casi siempre, toda mi obra casi siempre es óleo, no, pero también tengo obra en fresco, y sueño con que algún día pueda tener paredes y muros para el muralismo, sueño en una nueva corriente mural, tengo dos murales, uno en el… pero pequeños, uno en el World Trade Center, otro en la Boca 2, que hice con otros compañeros, Bocados del Politécnico, pero sí sueño con una nueva corriente muralística, muralista. ¿Cuál es la frase tres? ¿Después del paisaje mexicano? Ah, después del paisaje mexicano viene bodegones, naturalezas muertas y retratos. Allí específicamente… Bodegones, naturalezas muertas y retratos. Sí, fue esa etapa en la que pinté. Esta es una de esa fase. Sí, de esa época. Aquí estamos rodeados por obra de Mauricio y aquí tenemos justamente un bodegón. Más naturaleza muerta, sí tiene por ahí una manzana, pero es Más naturaleza muerta. 1991. ¿Esto no es de paisaje? Este es paisaje. Es paisaje. Paisaje. Fase 2, ok, esto es del 87. Sí. ¿Lo pintaste en… Anterior. Es Playa Larga, Cercas y Guatanejo. ¿Cómo elegiste los lugares? No, pues iba ahí de viaje y siempre viajaba con mi caballete, mi tela y a donde fuera a captar ahí el ambiente. Sí. Ok. Fase 3, bodegones, naturaleza muertas y retratos. Fase 4. Y retratos, sí. Y específicamente estoy preparando unos retratos de don Benito Juárez. ¿Ahorita? Sí, por eso lo del Senado, para tener ahí la imagen de Juárez, que lo admiro mucho porque fue un zapoteco de origen, de sangre, que amó a México. Como todo político, hay gente que lo admira, otros lo denostan, lo critican, pero no pueden criticar el fondo de su corazón, que era el amor por México. Luego, cuarta etapa, naif fantástico. Luego, quinta etapa, neomexicanismo, que en una exposición que hice en Miami, le llamaron Neomito Mayan Style, que de hecho yo decía, pues Mayan, pues no mucho porque yo no soy maya. En todo caso, debieron haber dicho el nuevo mito del estilo azteca, ¿no? Claro. ¿Cómo lo llamaron de nuevo? Neomito Mayan Style. Neomito Mayan Style. Aztec Style era. Sí, yo soy Aztec Style. Oye, a ver, fase 4, ¿cómo dijiste naif? Naif fantástico. ¿Qué es naif fantástico? Digamos que naif porque es una pintura un poco sin ninguna pretensión de seriedad y fantástico porque los temas van de todo Gaia. Puede aparecer desde un dragón a la manera china, hasta la serpiente emplumada de los pueblos náhuatl, hasta ninfas, cualquier ocurrencia está plasmada en ese periodo. Período 5, dijiste el neomexicanismo. ¿Qué es el neomexicanismo? Tú lo llamas neomexicanismo, ¿no? Sí, que es una pintura basada en nuestro mundo prehispánico y con gran admiración hacia el diseño, temas, etc. Lógicamente que no me interesa la copia, me interesa hacer una nueva visión de nuestros mitos, de la manera en que los tlacuilos ejercían su oficio, etc. Aquí, bueno, ellos con otro tipo de pinturas y en otra época con otro… como el azul maya y todo esto, que es formidable. Yo específicamente pinto en óleo, que el óleo sí no está dentro de nuestra pintura central porque de hecho no conocíamos el aceite y el óleo sí fundamentalmente es aceite con una barnizeta, con barniz amar y con toda una serie de cosas, pero me gusta mucho el óleo porque a mi entender es la pintura que más transparencia puede dar, una transparencia que el acrílico o cualquier otro tipo de pintura no te lo da. Y el óleo por eso se tiene que ir pintando capa a capa y por eso es tan trabajoso y de alguna manera celoso, la técnica es una técnica celosa y caprichosa, y hay que darle una y otra vez y una y otra vez, pero en compensación tienes una riqueza visual sensacional que no te puede dar ninguna otra pintura, definitivo. ¿Cuánto es lo que te ha tomado, el cuadro que más tiempo te ha tomado por esto que mencionas de las capas, del tiempo? Uy, pues años. Porque hay que dejarlo que seque, ¿no? Sí, sí. Dejarlo que seque. Bueno, también lo puedes atacar cuando está… no necesariamente tiene que estar seco, pero sí, digamos capa por capa, va teniendo, le va dando riqueza, porque de alguna manera si pintas con barnizeta, lógico, se mezcla la barnizeta con la pintura, con los pigmentos como salen del tubo, del tubito, se mezclan y entonces tienes esta cualidad que ninguna otra pintura te lo da, de alguna manera hay una transparencia, entonces no nomás es la capa que estás poniendo, sino la capa que pusiste anteriormente y eso da una riqueza sensacional, o sea, el resultado visible es algo sensacional y por eso… bueno, los que inventaron el óleo hay un poquito de discusión, pero fueron alemanes, holandeses, los Países Bajos, etcétera, y llegaron a unas… bueno, nada más hay que ver las obras de Vermeer o de… y ya en nuestra tradición, pues digamos que sería más dentro de la pintura española, pues Goya, que es decir, de Goya o del monstruo de Velázquez, que tenían una maestría contundente. ¿Cuál es tu pintura favorita de Velázquez? Híjole. ¿Tienes? Sí, pero no te podría decir, no hay una favorita, hay una admiración por su obra. ¿Qué pintores son los que te sientes, son tu mayor influencia o que más te han inspirado? Bueno, específicamente más los impresionistas, impresionistas y expresionistas alemanes. Impresionistas me… me llega mucho, por ejemplo, la obra de Paul Gauguin, lógicamente Van Gogh, se me hace un… formidable, ¿no? Y sin embargo, Van Gogh utilizaba… él casi no utilizaba barnizeta, él era como sale del tubo, era tremendo, ¿no? Entonces, cada pintor, dicen, tiene su propio librito, o sea, ventajosamente en el arte no hay la forma de cómo se debe hacer, sino cada individuo inventa la forma como lo hace. ¿Qué es esto de la barnizeta, para los que no conocemos? La barnizeta es con lo que los primeros pintores mezclaban el pigmento, que es aceite de… algún tipo de aceite, puede ser de linaza, de adormidera, de… se han utilizado muchos aceites, pero generalmente con algún tipo de barniz. Hoy día se utiliza mucho el barniz Damar, que se mezcla con trementina, y ese producto se le nombra barnizeta, es un medio, es un medio que se mezcla con el pigmento, y eso es lo que te da el que sea un medio muy versátil y muy a gusto a la hora de pintar. Ahorita mencionabas años, ¿te ha tomado años terminar un cuadro? Sí, 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 hay unos que ahí siguen esperando su solución, pero hace treinta o cuarenta años, y ahí siguen. Y los vuelvo a ver y vuelvo a creer tener la solución de algo, y a lo mejor sí, a lo mejor no. Es un poquito como un reto cuadro por cuadro a que esté, a tu entender, a que esté resuelto. Siempre me han preguntado, bueno, ¿y cuándo terminas un cuadro? Y yo digo, ¿cuándo está terminado? O sea, porque no hay un… Y ahí sí interviene el ojo de cada pintor o de cada artista, habrá los que a lo mejor a la prima, a la primera, terminan una obra, y habrá otros que es una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, hay quizás cuadros que no se terminan, aparte, quiero decir que yo sé, porque ya he tenido la fortuna de estar en tu casa, que encima de todo, tienes esta manía de de pronto meterte al cuarto de tu hijo a actualizar, no, bueno, no meterte al cuarto de tu hijo, actualizar cuadros, ¿no? Entonces, hay cuadros que siempre estás ahí volviendo a trabajar, volviendo a retocar, volviendo a pintar. Sí. Una de las cosas, por ejemplo, que me dicen mis hijos, que no pierda el momento en que fue pintado, porque a veces tengo el gusanillo de decir, es que puede quedar mejor si le hago este tipo de cambio. Me dicen, no, ya mejor no toques, y hay unos que ya me los tienen prohibidos, porque si no les meto mal. Y lo mismo con las obras que tienes en tu casa, hay unas que sigues ahí, como dices, retocando. Sí, sí, es por lo mismo, sí es importante respetar el momento en que fueron pintados, y sí, estaría bien no perder ese sentimiento que se tuvo particularmente. Pero también del otro lado de la balanza es importante que las obras sean cada vez más fieles a sí mismas y tengan un… puedan ser superadas con el tiempo por uno mismo. Entonces, sí, es un tipo de meditación de hasta dónde parar y hasta dónde continuar una obra. Pero sí, generalmente es… uno mismo dice, no, ya, ahí estuvo, ya. Oye, dime, ¿cuál es el… nos quedamos… cuál es la sexta etapa de la obra? ¿Después de neumexicanismo? Abstracto figurativo. Abstracto figurativo. Bueno, así le llamaron… tengo un abstracto total, digamos, pero el abstracto figurativo, aunque parezca una especie de contradicción, sigue habiendo elementos del dibujo, por eso lo de figurativo. Porque digamos que el abstracto total ya no hay el dibujo, ya nomás es puro colorido, ritmos. Abstracto figurativo es en el cual todavía justamente hay elementos que se pueden identificar. ¿Estos qué serían? Este es abstracto figurativo. Este es abstracto figurativo, ¿no? Porque hay elementos que se identifican. Hay un hueso, hay una cara. Hay varias caras, ojos. Nave, ojos, etcétera. Y el abstracto total, pues son colores y movimiento, ritmos, etcétera. ¿Aquel? No, ese es Naí fantástico. Naí fantástico, ok. ¿Qué es lo que lo define? Justamente… Justo el contenido, ¿no? Sí. Es divertido. Es divertido. Sí, es divertido. La temática es completamente lúdica. Y la intención es simplemente una intención plástica y pictórica y el gusto de poder mirar. Hay que decir que siempre una obra de arte siempre se termina con el otro, con la opinión, con el ojo o con el oído del otro. Sería absurdo este monólogo dentro de un cuarto oscuro o algo así, ¿no? Siempre el arte tiene que ser para los demás y de hecho ahí es cuando se completa la obra de arte porque invariablemente el arte tiene lecturas diferentes según el observador o el escucha o completamente diferente. Y eso es lo importante, que se enriquece con la opinión del otro. Y ahorita en este sentido mencionabas lo de Benito Juárez. Benito Juárez son una serie de retratos, aunque lo estás haciendo ahorita, ¿eso entraría dentro de la cuarta etapa donde están retratos? ¿Formaría parte de eso? Sí, porque es parte de los retratos, pero es la tercera etapa de la obra, de la evolución de la obra. Ahí pinté naturalezas muertas, bodegones y retratos. Y ahí específicamente están estos retratos de Juárez, que aparte de todo es una serie que yo nombré Juárez miraba de frente. Generalmente si tú ves, por ejemplo, ahora en los billetes estos que acaban de salir o en cualquier retrato de Juárez, está terciadita. Terciadita, no es el rostro de frente, siempre está así un poco de lado. Y para mí el reto fue justamente ponerlo completamente de frente y en ese sentido imaginarlo de frente, porque es más, las fotos que hay de él siempre también son de lado. Hay una muy famosa que se tomó cuando él venía ya triunfante hacia la Ciudad de México y la tomaron en San Luis Potosí, en aquella época con algún fotógrafo, en algún estudio fotográfico. Y es una foto muy famosa de él, en la cual justamente está de lado, porque en aquella época los fotógrafos, por el tipo de luz y yo supongo que no se atrevían al retrato de frente, siempre era un poquito de ladito. Y esa es más bien la imagen del Juárez que está en los libros de la CEP y en todos lados. ¿Qué tan difícil ha sido retratarlo de frente? Ay, dificilísimo, porque como es un personaje, digamos, con una grandeza intrínseca para nuestra historia, es difícil, tiene que haber esa figura imponente con la que yo me lo imagino, que dentro de su fisonomía, pues tiene que despertarnos una, a mi gusto, tiene que despertarnos una admiración, un respeto por él, por el prócer que fue, por este mexicano que habiendo apenas aprendido a los 11, 12 años el español, antes nada más habló Zapoteca, y que luego se atreve a hacer lo que hizo, a defender México en contra del invasor. Entonces, el llegar a un resultado digno de la propia imagen de Juárez, pues no es fácil. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en los Juárez? No te voy a decir. No lo digo, no, no. Digamos que algún tiempo es mío. Oye, hace ratito estabas mencionando que tienes una idea de un nuevo tipo de muralismo, platícame de eso. Sí, no, pues ojalá, Ramiro, ojalá pudiéramos tener muros y espacios para hacer una nueva corriente moralística, no ya lógicamente como lo hicieron los muralistas famosos, Diego Orozco, Siqueiros, Tamayo, o sea, ahora otro, con otro sentir, porque es importante dentro de las artes tener una actualidad, no necesariamente estar en la vanguardia, pero sí tener una opinión sobre los tiempos que corren, sobre lo que vemos, sobre este México nuevo de este tercer milenio que viene apabullante y tremendo. Y tú ves, por ejemplo, nuevas tecnologías, los niños, cómo están de despiertos y esto. Y hago una aclaración, el arte conceptual no me gusta demasiado. Creo que admiro más el arte que tiene todavía una disciplina dentro del dibujo, por ejemplo, se me hace importantísimo. El saber tener esta proporción del cuerpo humano para mí es muy importante. Entonces, sí admiro, sí puedo reflexionar, que eso es lo que te hace el arte conceptual, reflexionar sobre muchos temas, sí me puede llegar a conmover, sí puedo llegar a admirarlo, pero de repente hay unas cosas que se me hacen ya unos desatinos completos que he visto como alguna vez… Y no nomás en nuestro país, sino en cualquier museo importante. Alguna vez vi en el Metropolitan de Nueva York una alfombra en la que habían tirado canicas y estaban en el Metropolitan, entonces, bueno, está bien, ¿no? El arte contemporáneo es todo un tema, ¿no? Es un tema, es un tema en el cual habría que… yo a lo mejor le doy un poquito de… lo evito un poquito. Hacia la distancia, ¿no?, de lejitos. Bueno, sí hay cosas interesantes que lógicamente te hacen reflexionar y ponen el dedo en la llaga y en muchas cosas importantes, pero te digo, hay otras cosas que a mí se me hacen un desatino y completamente descabellados. Sí, sí creo que en todo individuo hay la parte artística, pero no por hacer cualquier ocurrencia o sea, ya tu pieza ya es digna de admirar o que contribuya a la cultura contemporánea. Entonces, sí, sí, como todo, habrá lo bueno y habrá lo que es postura y mentira. ¿Ves? ¿Tratas de mantenerte así como al día de lo que ahorita los artistas están creando o más bien tú traes tu rollo, cómo funcionas en ese aspecto? No, sí, también, sí, no, sí me gusta el estar viendo lo que hace la vanguardia. ¿Vas a museos? Sí, no, no, claro, definitivamente, pero el museo que más… en el que… un fin de semana estoy y el otro también es en el de antropología o en el… o sea, toda esta escultura prehispánica, la pintura, bueno, se me hace que tiene una fuerza y una motivación tremenda. y últimamente, como lo hicieron nuestros ancestros, me llega a emocionar profundamente. El Museo del Templo Mayor, o sea, cualquier lugar donde haya esta pintura y escultura prehispánica, ahí estoy en la fila. Que eso es algo que se ve mucho en tu obra, ¿no? Toda la cultura mesoamericana, toda la cultura prehispánica, es algo que te ha influenciado todo el tiempo. Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene una resonancia y un eco en mí. Entonces, aunque fuera una mentalidad completamente distinta a la nuestra, creo que sigue teniendo este sabor del México que fue y hay que reinterpretarlo a como nosotros estamos viendo este México que es y que va a ser. Y esos diseños, ese sabor sigue vigente, ¿no? Es como en la comida. Ya no es la comida original como pudieron haber comido igual los aztecas o los mayas o todo, pero ya es la fusión con el nuevo mundo, con el mundo europeo y pues el resultado es fantástico. Ahorita que decimos el México, ¿qué es el México, qué es? Platícame de Taller México es Arte. Es un taller que tenemos en Coajimarpa. De hecho, es mi casa, pero digamos que es casa-taller. Y ahí tenemos diferentes espacios, está el espacio para escultura, tenemos un horno, el espacio de cerámica, los hornos para vidrio fusionado. Mi hijo Álvaro es joyero y entonces está el espacio de joyería. Próximamente quiero echar a volar el tórculo nuevamente para la gráfica. Específicamente es un tórculo de litografía. Y entonces sí, tenemos diferentes espacios. Y ahorita estoy un poco alejado de lo que son dar clases y eso, pero sí en otros tiempos ha habido desde maestras que han dado, por ejemplo, talleres para niños, maestros que han dado fotografía. Entonces, digamos que de repente perdemos la continuidad, pero volvemos a abrir algún taller específico. Es multidisciplinario y el objetivo es impulsar nuevas mentes, ¿no? Sí, claro. Nuevos espacios, provocar nuevos espacios. Sí, 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 sí. ¿Extrañas dar clases? Pues fíjate que durante un buen tiempo di clases en la Universidad Iberoamericana, en talleres artísticos y yo daba tanto escultura como pintura. Y es muy bonito el estar conviviendo y viendo todo el cómo hacen las cosas los jóvenes. Eso a mí me enriquece muchísimo. Y los niños. Ahora aproximadamente voy a darle clases a niños que tienen Asperger. Y creo que el que más va a salir enriquecido voy a ser yo. Porque viene a lo mismo el de dónde te inspiras y las fuentes de dónde brota todo, pues es el ser humano. Y esta forma de ver tanto de los niños como jóvenes, a mí se me hace sumamente enriquecedor. Y sí, sí, de repente tengo la nostalgia de estar dando algún curso, alguna clase. Todo lo que hablábamos hace rato, aunado también a los poemas y así de este momento en el que estamos viviendo difícil como humanidad, sientes y platícame tu sentir sobre cómo crees que desde la educación, el arte, podemos como transformar nuestra percepción del mundo, nuestra cabeza. Sí, bueno, creo que es importantísimo porque un ser humano educado va a tener un pensamiento crítico. y justamente la gente que no tuvo instrucción por el motivo que fuere, pues se queda en, digamos, en una realidad más plana, por así decirlo. Y por eso la importancia que le daban los griegos a la filosofía, que es el cuestionar, el tener la capacidad de racionar, del raciocinio. Y de confiar en tu raciocinio, ¿no? Siento que de pronto a lo mejor no nos tenemos la suficiente confianza, de ahí viene un poquito la pregunta que te hago y la invitación, por eso también quería como escuchar tu punto de vista, porque creo que tenemos que hacer eso, el confiar en nosotros y como tú decías hace rato, todos tenemos la posibilidad de crear o de dibujar o de ser artistas y eso creo que hay que decirlo, confiarlo, escucharlo y ejecutarlo. Claro, y lógicamente implica un esfuerzo. Creo que una de las cosas un tanto lamentables es que muchos mexicanos no han leído más de uno, dos o diez o quince libros, vaya. O lo mismo, ¿cuántos tienen la afición por el buen cine? O por todo esto que justamente nos enriquece y nos hace preguntarnos y nos hace llegar a estas dudas o a ciertos pensantes que últimamente son importantes, ¿no? Entonces, en un pueblo donde, digamos, a los gobiernos les ha interesado que la gente no tenga instrucción, pues es que es más fácil en un momento determinado tener, aunque se oiga un poco duro, pero es más fácil que haya borregada, vaya, en vez de que haya gente pensante y crítica, porque la borregada es fácilmente de manejar, aunque luego se convierta en una fiera, o se pueda convertir en una fiera, pero digamos que tradicionalmente a los políticos aquí y en muchos lugares del orbe les interesa tener gente muy poco crítica, porque así no les van a criticar sus barrabasadas, sus robos, porque, digo, si no hay ni la capacidad de leer el periódico o lo escrito, pues entonces va a ser una gente que no le exija a sus gobernantes y los gobernantes están para que el pueblo les exija. Sin embargo, no les gusta que exijamos, no les gusta que nos cuestionemos, no les gusta que nos expresemos así tan libremente, justo por lo que tú dices. Claro, pues no les gusta porque generalmente el gobernante o el político quiere hacer sus cosas sin que haya estos pensamientos críticos y puedan sacarle sus trapitos al sol. ¿Crees que no hay que detenernos, no? No hay que detenernos y hay que continuar creando, hay que continuar cuestionando, hay que continuar haciendo toda esta tarea, hay que reconocer que no nos quieren más educados y culturizados y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Claro, y sí nos toca ser despertadores de la demás gente, no nomás a… o sea, creo que los que más tienen que ser despertadores de la gente son la juventud, porque tienen la vida por delante, la gente ya de mayor edad, lógicamente que sigue teniendo la responsabilidad de ser estos, de cuestionar, de pensar, de criticar, pero los que tienen una gran responsabilidad es la juventud, porque están creando el nuevo mundo en el que van a vivir y no nada más… o sea, ahí viene una niñez que es de todos, los niños sí son lógicamente de la familia de sus padres, pero últimamente como sociedad los niños son de todos, tenemos que darles una mejor oportunidad para que podamos tener un mundo mejor, porque el mundo va… bueno, yo lo veo que de alguna manera están desatadas las oscuridades del mundo, esta tan tremenda desigualdad a todos niveles es algo que supongo que hiere y que en vez de ir a sociedades más justas, parece que fuéramos a sociedades con más abismos a todo nivel. ¿Recuerdas un momento en el que viste que esto empezara a ocurrir más fuerte, esta decadencia social? Sí, pero últimamente el mundo siempre ha sido hecho de claroscuros. Sí, y hecho para beneficiar los bolsillos de unos cuantos. Sí, claro. La realidad es esa. Claro, claro que sí. Y ahí creo que en esa base se justifica quizás esta decadencia educativa, cultural, todo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. O sea, de alguna manera creo que ha habido revoluciones que no han llegado a su destino, que era eso de dar un cambio verdadero y sustantivo. Han sido revolucionarios, digamos, que han traicionado su revolución y les ha comido la ambición personal. Claro, porque creo que primero la revolución no empieza por a pie o por las armas, sino empieza por la conciencia. Claro. Empieza por revolucionar la forma de pensar, por entender y ver el mundo de una forma diferente. Y como tú dices, eso nos provoca ser despertadores, pero también creo que unificadores, que es algo muy importante de ahorita de poder conectar con generaciones, como tú dices, con los niños, con los jóvenes, el poder unificar y el poder compartir un consciente colectivo mucho más lleno de compasión, lleno de amor, lleno de entendimiento. Ahora sí que todas las contrapartes de lo que hemos venido mencionando, creo que ahí renace y recae el gran poder del ser humano y el poder transformativo que tenemos. Sí, 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 definitivo, definitivo. Y en esta aceptación justamente de una realidad punzante, es por eso mismo hay que tener justamente los ojos hacia realidades eternas, como son el amor, el humanismo, la comprensión, la tolerancia, el no estar en contra. Por ejemplo, qué bueno que ahorita haya mucho más libertades en la forma de ser. Pero de repente parece que avanzáramos en una parte y luego hay gente que está muy interesada en que haya un retroceso. Entonces, es así la historia de la humanidad, de repente ahí vamos para adelante y de repente de nuevo para como una especie de sísifo, ¿no? Sí. Que vamos subiendo la montaña, hay un pueblo o hay individuos que ya están cerca de la cumbre y hay alguien, hay movimientos, hay gente que le interesa que de nuevo estemos abajo. Y entonces, pues ese ha sido parte de la historia convulsionada de la humanidad. Siempre ha sido así, pero nunca hay que dejar de… No hay que dejar de luchar, no hay que aceptar la rendición. O sea, es como la visión de los vencidos, ¿no? Llega el europeo y vencen a los pueblos, ayudados por los propios pueblos de aquí. Pero los vencieron por las armas, por la pólvora, por el hierro, pero no se rindieron, no se han rendido. El mexicano no se ha rendido ante esa visión y demás. O sea, la rendición no debe de caber como una opción. Y en ese sentido, tanto el arte como debería ser la cultura, la filosofía, siempre debe estar con esa postura en pie de guerra, digamos, de esta guerra creativa. Claro, fuente de inspiración, de ser el escudo y ahora sí que la punta de lanza del movimiento humano. Sí, porque todos, supongo que la mayoría es gente que en su corazón quiere que sus hijos tengan un mejor mundo. Hay, lógicamente, toda esta gente que lo que ama es la destrucción, lo que ama es el… El poder, el dinero. Sí, ahorita, por ejemplo, todo esto que vivimos de las narcoguerras, o sea, que se llevan por delante a gente que ni tenía velo en el entierro, pues es una pena ver lo que de repente puedas ir por cualquier lugar y usted toca una bala perdida. Porque, por esto, porque hay gente que no tiene, que vibra en muy baja espiritualidad y entonces volvemos a lo mismo de poner al Dios dinero. Lo único que importa es el dinero, lo único que importa es que yo sea poderoso, lo único que importa es que… Y si te llevas en… o si se llevan entre las patas a la gente, a los niños, a los ancianos, a las criaturas, les vale gorro. Entonces, pues es un mundo difícil. O los fanáticos que hay también por donde sea en este mundo, pues sí, convulsionado. Sí, sí, hay que mantenerse alerta, hay que mantenerse despierto, hay que mantenerse vivo y hay que encontrar la forma de mantenerse de esa manera, porque si te dejas llevar por el sistema, el rush, el capitalismo, cualquier etiqueta que le queramos poner, pues vas a estar triste, deprimido, ¿no? Creo que te vas hacia otro lugar oscuro, de fuerzas oscuras, de energía, de vibración baja, y lo que hay que hacer es completamente lo contrario. Creo que en el arte y en la cultura, en platicar, en escucharnos, podemos lograr eso. Ese es uno de nuestros objetivos también al crear este espacio en Guiarno de Zombies, que es justamente hacer una voz más plural, ¿no? Hacer que conecte con más gente y tratar de provocar una forma de pensar diferente, una fuente de inspiración diferente. Claro, ojalá viviéramos en un mundo donde hubiera amor, paz y alegría. Es muy importante que el hombre luche por ser alegre. Claro, feliz. Feliz, que pase su vida con esta alegría que le da el estar sirviendo para algo. Y ahorita que estamos hablando de cómo transformarnos nosotros, pero que también mencionabas otras dimensiones, y estamos hablando de todo esto, platícame, igual cuando nos conocimos me platicaste una historia que me gustaría que compartieras. Este… el micrófono es tuyo. Claro que sí. Mira, en muchas de mis obras, obra pictórica, aparecen, digamos, platillos voladores o… imágenes, ¿no?, de bolas anaranjadas que sí, claramente se ve que son ovnis, digamos. Y es que cuando yo era chico, tuve una experiencia cercana, digamos, muy cercana. Estábamos en un fin de semana en la ciudad de Cuernavaca y un grupo de niños que habíamos ido, estábamos metidos en la alberca. Y todo… también un grupo de adultos nos dijeron que era de noche y ya era la hora de ir a cenar. Los niños salimos de… fuimos a bañarnos y de repente los adultos empiezan a gritar y a decir… un escandalero, ¿no? Y entonces yo recuerdo haber salido al jardín de donde estábamos y yo nomás salí con una toalla. Y a la hora de salir veo justamente una esfera brillante, anaranjada, mucho, muy grande, volando arriba de unos árboles de estos eucaliptos que son muy altos, pero la esfera giraba en torno a sí misma. Y yo lo primero que hago es que me veo así a mí mismo y tengo este color anaranjado que tenía todo el espacio circundante, el pasto, todo lo que había ahí cerca. Para esto los adultos dejan de gritar, los niños ya estábamos en el asombro absoluto y de repente hay una especie de silencio porque todos estábamos en un asombro de no creerse, vaya. Y la esfera esa giraba en torno a sí misma y de repente en una cosa de nada sube en forma vertical y se va hacia el horizonte, hacia las montañas, pero a una velocidad que, bueno, inexplicable vaya. Y de nuevo hay el contraste de las noches de Tierra Caliente, en el cual ya de nuevo los grillos, el viento… Todo el sonido regresó. Todo el sonido regresó. Empezamos también a platicar, a decir qué vimos, qué es esto. La gente no daba crédito. Sin embargo, yo tenía como 11 años, 10 años. Y un poco antes de que mi padre falleciera, estábamos platicando. Y yo le dije, oye, papá, ¿qué fue lo que vimos? Y su contestación fue muy sabia. Me dijo, yo no sé lo que vimos, no tengo explicación, pero sé que lo vimos. Entonces, hasta ahí termina la anécdota. Y sale mucho esa esfera en mis lienzos. Lo dibujas mucho. ¿Por qué lo dibujas? ¿Por qué está en tus lienzos? Por lo mismo. Qué historia, ¿eh? Por la diversión, por reinterpretar ese momento, que sí lo viví, sí lo vi, sí vi ese anaranjado tremendo, y sí vi esa esfera gravitando arriba en nosotros, definitivo, sí lo vimos. Y éramos muchos, era un grupo grande. Con eso, con esa anécdota, con eso que te pasó, ¿qué entendimiento tienes del universo? Bueno, yo ahora tengo una interpretación de que siendo tan vasto el universo, sería poco probable que no hubiera vida en el universo. Se puede cuestionar si la vida ha venido, si viene y si están entre nosotros. Eso a lo mejor es parte de una bonita película de extraterrestres. Pero, sin embargo, yo sí vi ese asunto. Y de lo que sí estoy convencido es de que si en lo diminuto hay vida, pues en lo enorme, en el macrocosmos, hay vida. Somos polvo de estrellas y esas estrellas tienen vida. Entonces, quizá estemos empezando la humanidad a aceptar nuevos horizontes, pero también viene lo mismo con los gobiernos, con las religiones, con todo lo institucionalizado, porque al momento que ya los jerarcas del mundo acepten que hay vida en el universo, bueno, es algo conflictivo. Digamos que habría intereses particulares que no se verían muy bien afectados. O sea, se verían afectados. Eso estaría muy loco. Y creo que sí nos va a tocar verlo, ¿no? Creo que sí nos va a tocar ver que acepten que… Pues a mí quién sabe, pero a ti espero que sí. Yo creo que sí nos va a tocar. Yo creo que sí nos va a tocar ver y saber que hay otra vida. Lo van a tener que aceptar, supongo, no sé. Ya, yo supongo que sí. Y ahora con todo esto, la nanotecnología y todo esto que el ser humano se pone a escudriñar que hay en lo mínimo, en lo muy pequeño y resulta que hay vida, pues nada más es como voltear la moneda. ¿Cómo todo este… ahorita que estás pintando, ¿cómo plasmas todo tu sentir, todo tu ser, todo lo que has ido aprendiendo y recogiendo en la vida? ¿Cómo lo vas canalizando? Bueno, lógicamente que hay que seguir inventando y renovándose y tener esta postura de aceptar lo nuevo. y eso sería ir un poco en contra de todo lo inamovible y de todo lo que está dicho y está dicho como… o sea, más bien como Heráclito decía, lo único que… el cambio es el… todo está cambiante, ¿no? Y la propia realidad es como este río, que sí está ahí el río, pero siempre son distintas aguas. y eso nos deja ver también toda la ciencia moderna y todo, que sí hay mucha justificación de lo que antes parecían cuentos y mitos. y a lo mejor desde lo muy antiguo, esa interpretación de dioses y demás, a lo mejor eran seres de otros confines del cosmos que no quisieron meterse demasiado, pero que, pues sí, en un momento determinado hay ciertas presencias que no podemos negar, vaya, y en todo el mundo. Sí, creo que ahí a lo mejor podemos… exacto, no aceptarlo mucho, pero si observamos a las civilizaciones antiguas, las mexicanas con las egipcias, con las hindús, todas compartían estos símbolos, ¿no? estas figuras emplumadas, estas figuras felinas, estas figuras reptiles, todas están puestas ahí, de pronto solo… creo que nos enseñan a que… ahora sí que pásalo, ¿no? como que vista… ¿cómo se dice? como para que no lo veas mucho, como que a este güey, vista gorda, vista gorda, pero estas presencias en las civilizaciones, creo que nos dicen algo más que lo que nos dicen en la escuela. Sí, claro. Definitivamente, sí. Pero vuelve a ver lo mismo, hay muchas formas de pensar muy estáticas y muy rígidas, y también hay intereses creados que no permiten la evolución, no nomás de este tema, sino tienen terror a lo nuevo, a puntos de vista diferentes de la humanidad, o sea, de alguna manera en muchas culturas la opción es anclarse y decir esta es la única realidad, y de esta manera vemos las cosas, culturas, religiones, un tanto fundamentalistas que no hay la opción de disentir, y justamente por eso que nosotros podamos tratar estos temas porque habrá quien esté de acuerdo y quien no esté, lo que a mi gusto sería un error sería callarnos. Claro, o cerrarse a nuevas ideas, creo que siempre hay que estar abiertos a escuchar, a escuchar nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas posturas, y creo muy importante lo que dices, el aceptar que todo es cuestionable, nada está dado por sentado, estas formas que se nos han dado o impuestas, o sea, hay que romper el adoctrinamiento, el adoctrinamiento educativo y el adoctrinamiento de la mente, hay que romperlo y atreverse a pensar diferente, y encontrar tus propias formas que te atraigan y te lleven a un punto feliz, cada uno tiene que encontrar su propia fórmula. Magnífico, y supongo que una de las cualidades intrínsecas del ser humano es la libertad, y esta libertad de ser, de sentir, de pensar, pues es nuestro tesoro. Hay que hacerlo todos los días. Me encanta, creo que con eso nos podemos despedir, nos quedamos pensando, nos llevamos tarea para ser creadores, reflexivos, muchas gracias Mauricio por tu tiempo, por la plática, qué inspiración de verdad. Gracias a ti Ramiro, gracias, gracias. Chingón. Ahí estamos. ¿Sí? Ok. 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 Gracias por ver el video.